Hola que tal a todos, como están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Mónica y les doy la bienvenida a un nuevo video Les doy la bienvenida a todas las nuevas y nuevos suscriptores, muchísimas gracias a todos por apoyarme Gracias por dejar su comentario, gracias por dejar su like, que Dios me les continúe bendiciendo Y también quiero invitar a los que no se han suscrito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificación Bueno mis queridos amigos, el día de hoy les traigo una receta pues muy sencilla y muy rica verdad Voy a estar haciendo chiles rellenos y quiero que ustedes me acompañen para que vean como los preparo yo Ya tengo la cacerola en el fuego con la carne y solo le voy a poner un poquito de aceite, cebolla y ajo Y también vamos a estar pelando estas papitas y ya van a ver ustedes todo el proceso Aquí le vamos a poner un poquito de aceite amigos, poquito nada más para que se vaya medio sofriendo verdad Y le vamos a agregar el ajo y la cebolla, miren Vamos a esperar que se fría un poquito y ya después van a ver ustedes que le vamos a agregar las papitas verdad Porque los chiles rellenos los vamos a hacer de carne con papas Bueno aquí estoy pelando ya las papas Como les decía verdad vamos a estar haciendo los chiles rellenos con carne y con papitas Si se le puede poner otra verdura como zanahoria o ejote Pero a mi me gusta hacerlos así nada más solo con la carne y las papas Y no le voy a poner ni tomate ni nada, solo así y quedan bien ricos Yo ya había lavado las papas amigos antes de pelarlas Pero si se tienen que lavar nuevamente Ahorita solamente las voy a pelar, las voy a picar y luego las voy a ir a lavar La cantidad que estoy usando es media libra de carne molida de red Y una libra de papa Bueno así que ahorita vamos a picar la papa ya que las pelamos Pero es algo que les quería decir, miren si ustedes tienen plantitas en su casa o quieren sembrar algo Pueden ir aguardando las cáscaras de las verduras que ocupen Y esto mismo pues les va a servir para abono Así que pues yo no la boto sino que la dejo por ahí Luego cuando quiero hacer abono solo la mezclo con la tierra y ya está listo Voy a picar las papas Las vamos a picar en cuadritos pequeños Porque ya luego que la carne se desfríe verdad Entonces este es más fácil que se cose Y pues así es como va en el chile, picadita en cuadritos Y ya terminé de picarlo amigos Entonces ahorita esto lo voy a ir a lavar Porque ya casi va a estar la carne Bueno ahorita le vamos a poner sal también Miren al gusto y un poquito de consomé Para que vaya agarrando sabor la carne amigos Ya estuvo la carne Este porque ya está bien cernidita Ya no hay tanto pedacito tan grueso Ahora si es el momento de ponerle la papa Ya la había lavado Este Y creo que le voy a agregar un poquito de agua Para que se cosa así la papa y quede blandita ¿Verdad? Porque acuérdense que la papa no despide tanta agua Le vamos a poner un poquito de agua Para que vaya ablandando la papa Aquí si es necesario taparla Y ahí usted lo va probando Este si le hace falta sal Le puede poner más Este recuerde de que lo tiene que estar moviendo Porque este si usted no lo mueve No se va a ablandar toda la papa Sino que solo la de abajo Por eso es necesario moverlo constantemente Para que no se nos vaya a quemar Miren amigos aquí tenemos ya los chiles No se como usted lo conoce En su país donde vive Pero nosotros aquí a este le decimos chile verde Así que me lo puede dejar ahí en los comentarios ¿Verdad? Si usted lo conoce con otro nombre O lo conoce de la misma forma Aquí lo voy a poner Mientras se está cocinando el picadito ahí Entonces vamos a poner los chiles Para que también se vayan a sangre Como pueden ver Aquí ya estuvo el picadito Ya la papa ya se ablandó Y también ya consumió el agua Que le pusimos Y miren ve La papa no se deshizo Quedó en trocitos Y pues el sabor no se diga ¿Verdad? Está bien rico Ahorita lo voy a quitar del fuego Para que no se vaya a quemar Y voy a seguir asando los chiles Miren ya estuvieron estos dos El otro le falta un poquito Entonces el siguiente paso es Miren Los vamos a poner adentro de la bolsa ¿Verdad? Y pues que no tenga hoyito Y se amarra Porque va a sudar Y se le va a desprender La cascarita al chile Miren Ya sudaron Ya sudaron ¿Ven? Y ya suela se les desprende la cascara Eso sí que están calientes Y ya suela se les desprende la cascara Gracias por ver el video Gracias por ver el video Miren, ya esto es lo que le queda pero ya está bien peladito Ahora vamos a pelar otro Miren, bien fácil Ven como sale el humito, si está bien calientito Miren que quedan bien peladitos, o sea si uno los hace en cocina de leña Bueno en la de gas se puede hacer verdad, pero este no es igual a hacerlo en cocina de leña Porque miren aquí queda bien peladito como que no tenía cáscara Así que vamos con el siguiente Y así vamos a seguir porque tengo que hacer los demás Y ya cuando estén bien peladitos todos Los voy a ir a limpiar porque se le tiene que quitar la semilla que tiene adentro Así que más adelante les muestro amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!